Se tiene la esperanza de que la situación en Monclova se va a mejorar, esto lo señaló Ramón Martínez de oficio bolero de calzado, esto en la zona centro, quien por día saca entre 100 y 200 pesos y espera que para este 24 de diciembre pueda existir trabajo para los boleros, esto a fin de sacar dinero para la cena de Navidad. El 24 de diciembre pues a la familia, ya después a ver cómo viene la situación. ¿Y estará complicada? Se va a estar complicada, pero nos vamos a acompañar durante unos dos o tres años más, cuando se vaya levantando el tosor, es cuando vamos a acompañarnos también todos, comerciantes y todos. ¿Ustedes tú le han pasado de que ahora hay trabajo, no hay trabajo? Sí, es poquito, pero hay, no nos quejamos. ¿Es muy poco? De perdido para comer, la situación ahorita está muy dura por el desempleo, pero ahí vienen cosas mejores, no hay que apurarnos. Al rato vemos como estaba, como creo que va bien. ¿Tienen la esperanza de que esto va a pasar? Viene una esperanza que nos vamos a componer como antes, como el 74, el 75 que estábamos bien, pero ahora vamos a tardar, perdemos unos dos o tres años más. ¿Batallándole oiga? Batallándole. Vos nomás, nomás vayas para comer uno, no para darnos lujo ni nada. La familia, pues como queda, come. ¿Cuánto saca diariamente ya? Pues venden, saco 100 pesos, 150, al pasito lo que sea. ¿Para la comida? Para la comida. ¿Y qué piensan hacer ahora el 24 de diciembre, la noche de Navidad? Por la vez que hay. ¿Para el cáncer también? Pero como queda, no nos quejamos, la Navidad la hemos pasado bien, entre familia y todo. ¿La familia, la unión? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo bolero? Tengo 18 años. ¿Y esta crisis ya la había pasado usted? No, no, no lo había pasado porque aquí estamos todos, somos compañeros. Tenemos 5 o 10 bollejadas, hay veces que más, pero no suben ni bajan ni nada. ¿Y ahorita con estas crisis de ANSA la gente prefiere mejor ahorrar? Ahorrar, o sea, mantener real. ¿Y mejor no gastan? No, nomás con poniéndose unos tres años más a estos horno. ¿Me van a traer correcto? Vamos, otra vez a agarrar el nivel. ¿La esperanza es lo que los mantiene? La esperanza. Bueno, pues ahí está esta historia de esta persona que se dedica a bolear calzado.